Un plato de estiones Andale No, muchas gracias Voy a Buenos días, buenos días, recita ¿Cómo estamos? En esta parte del T-T-T-13 De aquí de Jalitos Aquí estamos con el Suzuki Con su esposa Con Rigo, su hermano Y mi pequeña traviesa Aquí los camarones Como que está muy gruesa la cámara, no me veo bien Con el caso Ahí está Don Sacras Con el Suzuki Saludos, saludos a todos El pueblo mágico Ahí estamos, ahí está Rigo Saludazos Ahí está Rigo también, ahí está la cuñada Cuando come la conoce, ¿verdad? Está mi pequeña traviesa Está la esposa del Suzuki Ahí está el cuate Aquí estamos, estuvimos hace rato en la radio Nos vinimos a echar una botanita porque ya no aguantamos Si no se nos baja el azúcar Salud, saludos a todos, a todos, a todos los que ven nuestros videos Gracias por estar siempre ahí Ahí está Rigo De la estación La única La única de la estación que nació grande Nació grande como el tigre No, yo era pequeño Nomás que ya de grande Ya de Cuando iba creciendo Ya me hice grande Es normal, es normal Tanta hamburguesa y pizza y todo Oiga Así es la vida ¿Qué hacemos, dos ácaras? ¿Verdad? Andale, saludos Gracias, gracias Un pequeño video ahí para la gente de Facebook Para que Para que miren a todos los que estaban aquí Ahí está el Suzuki Buena, buena persona, camarada El Suzuki Ahí está la cuñada también Vino a conocer a sus primos Buenas tardes Buenas tardes No, ya saliste Ya salieron todos Todos salieron Estamos a ver Para todos ustedes Para todos los Estados Unidos Todo México Desde aquí Deja los atletas en Jalisco Estamos a punto de partir Ya mero Ya mero nos vamos Estamos haciendo unos cabrones primero Aquí con el Suzuki Iré prima Lo que se está perdiendo con el Suzuki Se lo perdió De modo Ahí está su otra prima Mire La mano de De mi pequeña traviesa ¿Eh? Ahí está Ahí está Buena para todos ustedes Y en el fútbol Que gane el mejor Yo no le voy a ninguno de los dos Pero que gane el mejor Dice mi pequeño Que van a ganar las chivas Ojalá Ahí estamos pues ¿Ya, Chuyá? Ándale pues Adiós ¿Eh? Ahí estamos pues Saluditos ¿Cómo dice? Me voy Me fui Vaya Adiós Ti Tigre Trece Purujalitos Ahí está toda la gente Desde el condado Desde la península De Zácaras Aquí como 20 Estaba redondo ¿Qué pasaporte? Si no Si no Mejor no Venga Ahí estamos pues Saluditos a todos Ahí está Gustavo Vicepresidente Presidente y diputado Oh secretario Oh secretario Es Gustavo Ahí estamos pues Ya se da su pasaporte aquí Para la península de Zácaras Ahí es todo Aquí mismo Aquí tenemos Trabajas Y aquí mismo Hacemos todo ¿Qué hubo? Gracias Ahí está pues Saluditos Nos vamos 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 Gracias.